¡Suscríbete al canal! Nada comparado con el sufrimiento de mi gente Nosotros construimos el coliseo, el palacio Éramos esclavos, o servíamos o moríamos Cada moneda del tributo a Shao Kahn era deuda del mundo exterior con mi gente No es que mis hermanos nagnadanos hayan unido fuerzas para ayudarme No, todos los tesoros que gané los obtuve sin ayuda Yo no espero limosnas, tomo lo que deseo Es por eso que hoy soy un Kahn Infierno, Tierra, Reino del Orden, Reino del Caos Los quiero todos Y los tomaré por derecho de Mortal Kombat Había eliminado a todos los demonios del infierno Y entonces llegaron los invasores del infierno a fastidiar Hubiera consumido mucho poder enfrentándome a ellos yo solo Pero mis nuevos amigos maestros también iban tras ellos Llamémosles fuego y hielo Discuten todo el tiempo Por eso prefiero andar solo normalmente Pero a la hora de matar a idiotas demoníacos Estos tipos ni se inmutan Eso es lo importante Los grandes maestros me advirtieron sobre Krónica Dijeron que estaba resucitando a un dios del infierno llamado Shinnok Pero eso lo pasará mientras yo esté aquí Krónica es tan malvada como mal evolucía Los dos hacen promesas Los dos dicen mentiras Los dos me subestiman Por eso haré un nuevo infierno para ellos Donde arderán juntos por toda la eternidad El infierno está contendido Pero aún quedan ocho infiernos que purgar Es hora de llamar a los refuerzos Tomé decisiones en mi vida que sellaron mi destino No tengo salvación Pero hasta los condenados Son capaces de hacer el bien Y ustedes los demonios Todos hacen promesas falsas y dicen mentiras Ya llegamos En el infierno no tendrán ninguna oportunidad Cuando obtuve el reloj de arena Primero pensé en reescribir la historia Y recuperar el honor de los Lin Kuei Pero luego recordé a Bi Han Cuya vida había sucumbido ante el mal Antes de redimir a mi clan Debía redimir a mi hermano Con el reloj de arena Regresé el tiempo a nuestra infancia Estudié cada segundo de la vida de Bi Han Para comprender por qué Por qué se dejó corromper por Sektor Por qué abrazó el poder vil Que le otorgó Quan Chi Con ese conocimiento Volví a moldear las arenas del tiempo Cambié la vida de Bi Han Y descongelé su corazón Ahora somos compañeros No rivales Juntos Como grandes maestros Lideramos a los Lin Kuei En defensa de la tierra Al principio Shao Kahn invadió Edenia Asesinó a mi esposo Jerrod Y me obligó a casarme con él Eso dice la historia Pero es mentira Es lo que yo conté Por temor a perder la lealtad de mis súbditos Y de mi hija Kitana La verdad Jerrod era débil Destinado a fracasar Al traicionarlo Conseguí un amante mejor Y el arma definitiva Un conquistador capaz de unir todos los reinos Y ponerlos a mi entera disposición Luego Krónica cambió la historia Y tuve que enfrentarme a un futuro En el que había muerto hacía siglos Mi supuesta familia Me había fallado en todos los sentidos Kitana fue la que más me dolió En lugar de unir los reinos Intentó liberarlos Como si los salvajes del páramo Pudieran ser más que ciervos Como la madre preocupada Tuve que disciplinar a mi pequeña princesa Y luego Tuve que disciplinar a un titán He derrotado a Krónica He dejado atrás a Shao Kahn y a Kitana Ya no tengo más familia Ni más rivales Ni más dioses Gobierno sobre todos ellos En un trono que une todos los reinos Y todas las realidades Seas quien seas Donde quiera que estés Cuando estés ante mí Te arrodillarás Porque soy Sindel La emperatriz del tiempo Y solo existes para servirme Krónica dijo que yo lideraría El clan más letal de la nueva era Pero hizo las mismas promesas a muchos Jamás podría cumplir con todas La traicioné Antes de que ella me traicionara a mí Cuando las arenas de Krónica Se unieron a mis sombras Mis ambiciones crecieron ¿Por qué gobernar a los mortales Si podía gobernar al destino mismo? Los mortales se resistieron Pero no detuvieron mi historia En la noche fría y eterna Con la oscuridad No hay más que sombras Tuve varios nombres Ahora soy la muerte Destructora de mundos Conquisté la historia Al igual que los reinos Combinando millones de líneas temporales potenciales En una singularidad El universo se reestructuró a mi imagen Y todo es lo que debe ser Los débiles sirven a los fuertes Los fuertes compiten por poder Riquezas Y mi favor en Mortal Kombat Por siglos El campeón del torneo se mantuvo invicto ¡Ese campeón soy yo! ¡Salve conquistador! ¡Salve Shao Kahn! ¡Ja, ja, 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 ja! Por segunda vez en mi vida Hice mil pedazos a un inmortal ¿Qué gané? El reloj de arena Ahora puedo cambiar la historia Este poder cósmico es inmenso A pesar de lo que se pueda pensar de una chica de Beverly Hills No es para nada mi estilo Todo eso del elegido es para los Liu Kang y las Kitana del mundo En la próxima línea temporal Quiero ser una soldado ejemplar Comandar la siguiente generación de fuerzas especiales Nacimos para defender la tierra Igual que los héroes que me inspiraron Mis padres Solo quiero una cosa más Que me devuelvan a mi madre No solo por mí También por papá Mamá y él merecen jubilarse y ser felices para siempre Nunca sabremos qué tan diferente fue todo la última vez Pero estaremos juntos En familia Y eso es todo lo que importa Claro que derroté a Kronika Y cuando lo hice Tomé el reloj de arena con un solo objetivo en mente Deshacer la derrota de mi ancestro El Gran Kung Lao En mi línea temporal El Gran Kung Lao es el campeón indiscutible de Mortal Kombat La tierra no vuelve a perder otro torneo Por generaciones Su ejemplo inspira a millones a unirse a la sociedad del Loto Blanco Y defender la tierra Y ellos inspiran a los rebeldes a derrocar a Shao Kahn en el mundo exterior Los reinos quedan en paz Hasta que Inevitablemente Llega un enemigo más poderoso Que encuentra a la tierra bajo la defensa de Kung Lao Señor inmortal del tiempo y guerrero supremo Supera eso, Liu Kang Ninguno vio venir a Kronika Ni siquiera Raiden Pero con el reloj de arena Puedo ver el terror de los reinos Cualquiera en su sano juicio Huiría despavorido con solo verlo Es mi deber deshacerme De estos antiguos seres todopoderosos Pero para hacerlo Necesito un escuadrón de élite de dioses inmortales Resulta que para ser un nuevo dios Hay que destruir uno anterior Así que caso al más antiguo que encuentro Una deidad de un reino olvidado de nombre impronunciable Es la pelea de mi vida Pero yo cuento con algo que el dios no posee Una familia En mi pasado Fueron seres muy queridos para mí Ahora Ellos son mi escuadrón de dioses Mi hija Mi compañero de armas Mi ahijada Sí Incluso Johnny Pero solo porque casi insistió Y Puede que lo extrañara un poco Pero no le digas que dije eso El poder de Crónica era mío Podía compartirlo con la tribu En la línea temporal que creé Los Tarkatanos ya no seríamos esclavos Si no gobernantes Tomamos fácilmente Edenia Luego el mundo exterior y el infierno Por último desafiamos a la tierra en Mortal Kombat En mil años Todos los reinos cayeron Ante las hojas Tarkatanas Desde entonces No nos ha faltado carne ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!